Más, más Roberto, mucho más. Usted ha fijado posiciones de una vez salió del gobierno, del cual era ministro de Medio Ambiente, le presentó al país su propuesta, un lanzamiento de manera formal, luego han venido otros compañeros en la misma dinámica suya, el ex ministro de Interior, el presidente del Senado, el presidente del partido. ¿Cuál es su competidor más fuerte internamente? ¿El presidente del partido que dio unas declaraciones diciendo que abierta o cerrada él ganaba como quiera? Yo entiendo que yo no debo concentrarme en quién es más fuerte, quién no, luego habrá otro tipo de discusiones. Si me preguntas a mí, lo más importante ahora es ver cómo relanzamos nuestro partido de cara a continuar el proceso de gobierno en la administración pública. Cómo lo que fue pasado, que se ha pasado, aquel que jugó su rol, yo creo que es positivo y tenemos que respetarlo. Pero entiendo, y es mi opinión, que es momento de ver el futuro. El futuro. De ver el Estado Dominicano. ¿Qué supone el futuro? ¿Qué supone el futuro? La inclusión de nuevos jóvenes en la administración pública. La participación y la filosofía de la innovación en cada uno de los casos y hechos y decisiones que tomemos. La creatividad que se inserte nuevamente en cada una de las propuestas que vayamos a hacer. La necesidad de que nuevos actores participen. La oportunidad a nuevos dirigentes a que puedan ocupar espacios públicos. Yo pretendo ser un candidato de unidad, pero también un candidato de oportunidad. Y pretendo y espero así ser un presidente que dé oportunidades y un presidente que garantice una unidad. No solo del partido de la liberación dominicana, sino de todo un pueblo. Nadie es presidente de un sector, nadie es presidente de un grupo. Usted es presidente de todos y todas los dominicanos. Los dominicanos queremos calidad en la educación, queremos mejores empleos, queremos mayor seguridad para que no haya ningún atraco. Queremos mejorar nuestros servicios, que haya al menos agua potable las 24 horas del día. Si tú me preguntas en todas las encuestas, eso nunca sale. Pero si alguna meta yo tengo es que aquí en el Gran Santo Domingo, tú puedas abrir tu llave, tu pluma, a cualquier hora del día y que tú puedas tener agua. Pero que esa agua, si tienes sed, no tengas que ir a buscar una botellita de agua, ni un galón, ni mucho menos, sino que puedas perfectamente coger un vaso y de ella beberla directamente. Algunos dirán esto no es importante, pero para mí, para lo que creo, para la salud, para la economía de la familia y de la casa, yo creo que esto es fundamental. Y yo voy a resolver el tema del agua potable en el Gran Santo Domingo y para mí también en toda la República Dominicana. Muy bien, yo quiero ahora, con la intervención de mis amigos, el Nagüero y el doctor Natra, óiganme bien. Yo tengo un conversado con el Nagüero que te pregunté, yo no sé si es él, pero hay alguien que yo admiro mucho, que yo no sé si es el Nagüero y es el mismo Nagüero. Vamos a ver, pero yo lo que quiero es que, por ejemplo, si tomáramos como punto de partida para desarrollar un tramo de la campaña, sobre todo ese tramo que es el festivo, el más pintoresco, el más colorido, desde la perspectiva de ustedes, ¿qué le aconsejan al candidato Domínguez Brito para que su campaña sea diferente? Lo primero es que yo estoy indignado. ¿Por qué? El profesor tiene que respetarse. ¿Por qué? Tiene rato aquí que lo veo hablando de comida y me ha faltado el respeto. ¿Por qué? Pero tú te la comiste toda, yo vi que te comiste la yuca, te comiste el chicharrón y después el cazabe y el agua y no dejaste nada a nadie. Oye, con los muchachos se quedaron con la lengua afuera. Oye, con lo que salta. Larga. Oye, con lo que salta el don. Que él se desayuna con leche en la mañana y con un café. ¿Cómo debe desayunar? ¿Y cómo una gente hace una campaña con leche y café en el estómago? Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y quién se va a fajar en la mañana a pelar una yuca o plata? Es que no hay que pelarlo, la pesita ahí. ¿La qué? La pesita una señora que está en la 25 con Mauricio va a que con 50 te da un plato de espagueti. Ay, yo voy a salir, pero ya. Porque lo importante de la campaña es que tú sales sucio. ¿Cómo así? Puse de salsa de espagueti. Un plato de espagueti, dos huevos, dos pedazos de yuca y una longaniza de la fina, de la que son baratas. Con 50 y un mami de limón con ameba. Mira cómo funciona esto en campaña. Un mami con ameba con ameba. Eso es muy bueno para el que tiene tiempo. El que está en campaña encuentra un pedazo de pan, busca una chocorrica, la moja y se la come y sigue volado. Pero vacío el pan. Se lo come en el vehículo vacío con lo que aparezca. Se aparece un guineo. Usted anda con mucha gente ahí que le tiene su mantequilla. Pregúntale a Israel que está ahí. A veces tú tienes que comprar una mano de guineo y eso es lo que tú tienes que comer y un vaso de agua. Y con eso tú sigues tu día entero. Dígame el agüero. ¿Qué más quisiera yo seguir eso? Pero no se puede. Dígame el agüero. Tienes que saber que la avena es local. ¿Cómo así? No puede salir del distrito y lo que se baja es avena por la mañana. ¿Por qué? No puede pagar peaje. Si se comió una avena no puede pagar. Se te vence después del peaje. Se vence la avena después del peaje. Acuérdese que en el mano a mano hay que cargar niños dominicanos. Y niños dominicanos le pesan los huesos. Con arena usted no va a poder cargar dos huesos. Mira, yo te voy a decir una indiscreción. ¿Una indiscreción? No quiero que me malinterprete. Pero a mi mamá le cogió todas las mañanas con hacer avena de desayuno. Entonces nosotros entrábamos a las ocho. Y la avena era a las siete. Que tú te la tomabas y no íbamos a pie para el colegio. Pero el único problema que tal y como dice el agüero. A las ocho y media o a las nueve. Ya tú quieres ir al baño. Hasta que nos revelamos los cuatro varones en casa. Que nos pasaba todo lo mismo. Y decíamos, no mami, cero avena en la mañana. Y de ahí en adelante nosotros comimos más avena. Pero en la noche eso no hace. Eso es bueno y eso ayuda. ¿Qué otro consejo ustedes le pueden dar? Tengo otro. Tiene que enfocar su campaña en tres monumentos. Un monumento a la Yaroa. Pero para la Yaroa siempre venden por las diez de la noche. ¿Tú sabes quién inventó la Yaroa? La Yaroa se inventó en Santiago. Y lamentablemente el joven que inventó la Yaroa no registró el nombre. Fue el creador, el inventador de la Yaroa. Se hizo en la zona del monumento. Y hoy yo encuentro a la Yaroa en Marajona, en Pedernal y en todo lugar. Y fue ese joven que desde aquí yo creo que el pueblo dominicano debería hacerle un reconocimiento. Al gran creador de la Yaroa. Al gran creador de la Yaroa en el monumento de Santiago. Al monumento de Santiago. No logré los resultados esperados. Pero el robo de piezas de vehículos va a requerir una mayor atención. Yo le voy a poner personalmente la atención. El retrovisores, gomas, muchísimas cosas que pasan. Eso no puede ser. Yo no puedo ver vendiendo tapabocinas robadas en la calle. Hay negocios que no pueden estar. Hay maniobras que se hacen que dicen que importan y que no importan. Y eso molesta ayer. Y ese tipo de raterismo va a ser combatido. Y eso es lo que yo te decía de robos y atracos. Voy a poner mucha, mucha intención. A aquel que le roban un inversor de su casa, eso duele. Al que roban un tanque de gas, eso duele. Y muchas veces uno ni siquiera pone la denuncia ni la creya. Porque uno dice, total, esto no va a pasar de ahí. Y no puede ser así. Esos robos pequeños, verdaderamente que mortifican. Y aunque no le hagamos el monumento, doctor, le vamos a hacer una buena cárcel para que pasen muchos años. ¡Eso! Dígame, abuelo. Como usted tiene mucho conocimiento en el aspecto judicial, póngale ahí a la persona que roban un impuesto adicional al que se roba el tanque de gas, que también se lleva el perro. ¿Cómo así? Sí, porque uno para asegurar el tanque de gas deja amarrado el perro y te llevan el tanque y el perro. ¿Qué? Y la cadena. ¿Qué? Te roban todo. Sí, pues son ladrones y ratreros. Ahora yo te voy a decir una cosa. Un perro no se amarra. Y te lo dice una gente que toda la vida tiene perros. No se amarra. El que amarra un perro, y aprovecho esto para decirlo, es como, o sea, el perro es algo que uno quiere, que uno siente, que el perro te mira a los ojos. El perro es de los pocos animales que tú sientes que entiende, que te entiende. Amarrar un perro es como amarrar a un ser humano. Tú lo vas alienando mentalmente, se va poniendo que pierde su control, su autocontrol, y hacemos del perro, realmente es un crimen amarrar un perro. No debe nunca amarrarse el perro. No estoy de acuerdo que se roben el perro, pero no puede amarrarse un perro. ¿En qué país? Y eso es lo peor que puede pasar. Perdón. No, yo se lo digo a todo el que tiene perro, y donde quiera que lo veo les digo, mira, no amarre el perro, porque es que ese perro mañana muere un hijo tuyo, y no le eche la culpa al perro. Yo tengo un amigo, una familia, que tiene un perro trancado, en un cuartito de un metro cuadrado. Nunca lo sacan. Y ahora todo el mundo le tiene miedo al perro. Le echan la culpa al perro. El perro no tiene la culpa. El que fue insensible, el que educó a ese perro, y que lo volvió como está, medio loco si tú quieres, fue el ser humano que lo trancó. Y lo mismo sucede con el que amarra un perro. No se amarra un perro. ¿Por qué a usted no le ha gustado eso? Hagamos dos cosas. Que es mejor que el ladrón se lleve el perro, y que lo cuiden mejor, y que también nos llevemos al ladrón a Najayo, a la victoria, y lo amarramos bien amarrado, aunque sea sin cadena. Estimado, los perros de Hungría se dejan sueltos. ¿Cómo así? No, no, no. No lo hace la noche. El perro dominicano hay que amarrarlo. ¿Por qué? Porque no se viste, sabía que el perro dominicano, lo que busca es la tragedia del dueño. ¿Cómo así? Él ve que uno está flojo de zapato. ¿Y qué pasa? Entonces, hay un par de zapatos y un par de chancletas samurai. ¿Cuál él elige? ¿Cuál? Los zapatos, te los muerde. Muerde el maldito, muerde la chancleta, que no se va a perder nada. No, te destruye un zapato, te lleva a la media. Es como medida preventiva. Además, en el aspecto judicial también, vamos a ponerle un impuesto a los parqueadores. ¿Para qué? ¿Qué pasó? Porque no puede ser que un parqueador te cierre un contrato cuando deciste, comando, estamos aquí. ¿Otrato? ¿Y qué? ¿Pero y qué es un trato de leyes? Estamos aquí, ya tú le debes 50. Por el estamos aquí, tú le debes 50. Estamos aquí, se puede ir. Claro que me voy ahí, porque no me voy a quedar en el carro. Dime tú a mí, yo siempre, bueno, en la Procuraduría, en todos los sitios, siempre hay una seguridad, o alguien que maneje. Y entonces el parqueador siempre le dice, jefe, yo le cuide el carro todo, el rapido, el gaquito. Yo le digo, y ese que está ahí conmigo, ese no cuidó nada, entonces no estaba haciendo nada. Entonces, ¿cómo es que el cartón? Yo voy a llevar el cartón del carro. Porque si son 50, cuídalo, ¿por qué son 100 con el cartón? Mi amor, pues yo pongo el cartón. Ya el sol me manda el carro. Otra cosa, profesor, que están poniendo cartón a las 11 de la noche. A las 11 te ponen con cartón. No, era con cartón. Mi amor, yo no te pedí cartón. Pero ya no venden esa cosa plateada que uno ponía para el sol. Yo no he vuelto a ver eso. No, el hombre que se respeta no tiene redes sociales. ¿Por qué no? No, eso no es de hombre. No es de hombre eso. La vaina lumínica esa, que parece papel de... Sí, sí, como plateado. No, no, no. Profesor, otra cosa, que necesito que la campaña sea enfocada en eso. En diciembre están poniendo una soga para pedir y que para pintar la calle. No la están pintando, la calle se lo están bebiendo los cuartos. Hay que buscar qué hacer porque el suero va a ir robando el que están. Y tú usas cocho de siete carnes y te piden y tú vas a tu 100 pesos. Y cuando tú vas a usar cocho de coscote de gallina. Oye, una gallina que está llanto de nutriente que no tiene el cartón. Tienes que enfocarse con compañeros y eso pues están robando. Gracias a los muchachos. Ustedes no me sugieren cuando... Gracias a los muchachos. Perdón. Ah, ok. Háganlo también. Ustedes me sugieren cuando... Como yo me debo enfrentar a algunos candidatos que unos representan mucho la corrupción, el delito, y otros también siendo parte del delito hacen poses como para aparentar que luchan contra la corrupción. ¿Qué te dice, profesor? ¿Qué hago con ellos? ¿Qué vejigazo nos ha dado él ahora? ¿Cómo lo enfrento? Él lo hace de maldad, ¿verdad? ¿Por qué? Como uno aquí, uno no puede hablar en contra de nadie. ¿Qué te esperan? De maldad viene. Dejarlos sin aire, ¿verdad? ¿Y la respuesta cuál es? ¿Pero qué fue? Aló. Yo le voy a hablar duro. Sí, hablamos ahora. Gracias, Roberto. Vámonos. Vámonos. Yo creo que hay una respuesta a eso. Y es firmeza. El país requiere firmeza, requiere coraje, requiere decisión. Si hoy luchamos porque hay ciertas dificultades en las relaciones y en las migraciones, sobre todo con Haití, eso requiere una política firme. Si hoy vemos que está nuestro río Sama lleno de plásticos y el mar también, y hemos tomado decisiones que indudablemente han dañado seriamente el medio ambiente en el Gran Santo Domingo, eso requiere de medidas firmes, de coraje y de decisión. Si nosotros vemos que hay tantos desafíos por delante en la República Dominicana, es indudable que eso requiere de medidas firmes, de decisión y de coraje. Y yo pretendo ser el presidente de la decisión, del coraje, del valor y de la firmeza para bien del pueblo dominicano. Bien, tomando aspectos del actual gobierno, del cual usted fue parte hasta hace unos meses, ¿qué políticas que ha estado impulsando el presidente Andrilo Medina, usted le daría continuidad? Yo siento mucho orgullo del presidente. Tal vez lo más importante que ha hecho el presidente, que no lo había hecho nadie absolutamente, es la erradicación del analfabetismo. La República Dominicana era una vergüenza en el mundo. La tasa de analfabetismo subía a más del 10% y pretendemos que ahora, antes de diciembre, podamos completar menos de 5% y con ello declarar a la República Dominicana con la tasa de analfabetismo en cero. Hoy hay 2 millones de niños y niñas en la jornada extendida, se han construido más de 20.000 escuelas, 20.000 aulas, y eso es importante. El presidente Medina ha hecho una gran labor y yo voy a continuar con el próximo paso adelante, que es la calidad de la educación. Las visitas sorpresas han reducido enormemente la pobreza en la República Dominicana. ¿Y esa modalidad de visitas le gusta? Voy a continuar todo y cada uno de los proyectos que ha llevado a cabo el presidente Medina con las visitas sorpresas. Son cientos, miles de productores de diferentes productos, llámese cacao, llámese café, llámese productos pecuarios, sea de cerdo, sea de conejo, sea de cualquier otro espacio. El presidente Medina ha revolucionado el campo con las visitas sorpresas y yo pretendo darle continuidad a las visitas sorpresas. Los centros de salud que se han criticado en algunos casos porque hubo una inundación, yo invito a la gente a que vaya, que vaya a provincias como Santiago Rodríguez, que vean los centros de atención primaria, que vean los hospitales nuevos que se han creado, que no tienen nada que envidiar, a ningún hospital de país desarrollado, España o Estados Unidos, indudablemente centros hospitalarios que respetan la dignidad de la persona. Ahora el próximo paso adelante es ver cómo estos centros se quedan como centros de segundo nivel y yo pueda implementar la atención primaria. La mayoría de la gente, Roberto, muere aquí por problemas de hipertensión y de diabetes. Lo más importante ahora es evitar, yo quisiera pagarle a los médicos por la cantidad de pacientes sanos que tienen y no de los pacientes que tienen que curar y ese será el próximo paso adelante que vamos a seguir. Yo continuaré la obra del presidente Medina, seré lo suficientemente maduro para reconocer que hemos cometido errores, para tener la capacidad de la autocrítica, pero también de sentir el orgullo de que las realizaciones son mucho más, extraordinariamente más que los errores que se han cometido. Estuve hace poco en el teleférico. Basta, la gente que disfrute y vea cómo ha transformado la vida de tanta gente, cómo el sistema de transporte comienza a mejorar y cómo en los próximos años tendrá que implementarse un nuevo sistema de buses, el tema de los acarrizos y el nuevo teleférico y el nuevo metro y esas serán las prioridades que tendré y a los cuales le daré seguimiento también. Así es que vamos a continuar, vamos a avanzar, el futuro no se va a detener y será responsabilidad nuestra de continuar ese futuro. Usted habla y hace referencia a muchos aspectos que destaca como positivos en este ejercicio de gobierno del PLD y del presidente Danilo Medina. La infraestructura, tú lo sabes. ¿Siente usted entonces que sería el sucesor de Danilo? ¿Los seguidores del presidente de la República verían usted en el sucesor? Yo seré el próximo presidente, el sucesor del presidente Medina, el sucesor del presidente Fernández, el sucesor de todos los demás presidentes, pero también será un sucesor que sabrá reconocer las virtudes de todos los gobiernos que hayan realizado, sea del PLD o de otros partidos. Será un presidente que sentirá mucho orgullo de haber sido funcionario en los gobiernos de nuestro partido, que dará continuidad a la obra del presidente Medina, no como algo que es para cumplir apariencias. Yo me siento parte del programa de gobierno. Yo trabajé en la planificación de lo que se está haciendo. A mí me duele cada cosa que sucede en nuestro gobierno. Yo disfruto las cosas buenas que nosotros realizamos y yo voy a continuar muchos o la mayoría de todos estos proyectos en los cuales trabajamos mucha gente, muchos que se han concretizado, otros que no y que me tocará a mí concretizarlo. Y lo haré, te digo, con una vocación muy clara. No es ser funcionario, no es ser presidente, es ser servidor. Es que la gente sienta, cuando yo termine mi mandato, que me vaya lo más humilde que pueda, para mi casa, tranquilo, a dar clases a alguna universidad, pero con la satisfacción de que, al término del mandato, la gente estuvo mejor, la gente pudo tener mejores expectativas, la gente tendría mejor calidad, nuestros hijos tendrían mejor educación y al final digan, caramba, Francisco Domínguez Brito fue un gran presidente, fue honesto, fue trabajador, fue eficiente, fue innovador, fue creativo, dejó una gran huella y fue un gran ejemplo para los políticos que les vayan a suceder. Bueno, muy bien, ha estado con nosotros. Vamos a ponernos de pie para la parte final de esta entrevista. Francisco, ¿le gusta la música? ¿Qué música le gusta? ¿Qué música escucha? Si te digo, sabes que la música, uno va cambiando y uno le coge con una pieza. Ahora mismo, las dos piezas que yo más escucho son los dúos de Juan Gabriel. Sí, los dúos. Y yo lo invito, no sé si en Spotify están, pero en Apple Music están. Sí, están en Spotify y Apple Music también. Usted se pasa escuchándolo y realmente es una de las cosas más maravillosas que yo he escuchado. Es así. Bueno, ha sido un honor para nosotros. Bueno, un gran abrazo, gracias de corazón. Hemos pasado... Todas las bendiciones a ti, ojalá también podamos juntos, tal vez nadie sabe, la vida da vuelta, y hacemos una campañita junta de cara al 2020 y levantamos la mano, tal vez te veo ahí. Nadie sabe, nadie sabe. Sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana. No nos pongamos límites. Así es. No nos pongamos límites. Muy bien. Francisco Domínguez Brito ha estado con nosotros, nos vamos a la publicidad y regresamos en breve. Más Roberto. Más, más Roberto, mucho más.